¡Silla eléctrica! Atención, arrancamos contigo, Marifer Centeno, tú que lo sabes todo a través de la letra. Dice así. ¿Cuál de estos es un cuerpo geométrico, pero no un poliedro? A, cubo. B, esfera. C, cilindro. Esfera. ¿Es una esfera? ¿Un no poliedro? Ajá. Esfera. Espérate tantito, te voy a dar la respuesta. Sí lo sabes. Esta muchacha, siempre me sorprende, es una respuesta correcta. ¡Qué bien lo hizo! A mí ya me hubieran electrocutado. Es correcto. Es correcto. Bendito sea Dios. Mario, Mario Bautista, ¿quieres cantarnos un poquito para ir calentando antes de la electrocutada? Está bien, podemos cantar una canción de los claxons, ¿te gusta? A ver, ¿cuál va el...? Oye, Mario, al ritmo de... Seguramente vas a saber esta respuesta. Dime cómo se llama el creador de la famosa red social de TUR. Uy, no lo puedo creer, ¿por qué dijeron Facebook? Está bien, dilo, dilo. A, Larry Page. B, Jack Darcy. ¿Lo dije bien? C, Mark Zuckerberg. Ok, C no es... Ok, voy a optar a B, pin, 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 dame una B. Le doy una B y denle una E, porque lo contestó muy bien. ¡Sí! Ay, estos niños de hoy, de verdad, todos lo saben a través de... Ya lo sabía. Muy bien, Marifer Centeno. ¿Ves que no los vamos a electrocutar? Estoy segura, saben todo. Marifer, ¿en qué novela de Gabriel García Márquez? No, novela, novela, novela. Gabriel García Márquez, el personaje principal, se llama Arcadio Buendía. Ay, está fácil. Ah, El amor en los tiempos de cólera. B, Cien años de soledad. O C, El coronel no tiene quien le escriba. Don Cassiano, dígame usted, usted sí sabe. Él sí sabe, pero no le puedes decir. Don Cassiano, por favor, sóplenme. No, 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 tampoco. Es que nunca me ha gustado Bajo, no. ¡Electrocutación! A, B o C. B, B, Cien años de soledad. No, ya fueron muchas veces. No, 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 cámbiala, cámbiala. B, Cien años... ¿No quieres cambiarla? No, B, B. ¿También le puedo ofrecer el amor en los tiempos de cólera o le puedo ofrecer el coronel no tiene quien le escriba? Mejor ofrecerle a Mario, a mí, que es la B. ¿A ti la B? Sí. Pues también es respuesta correcta, Cien años de soledad. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué bien lo jugaste tiene, chicharito! ¡Tengo tóquiz! Yo también quiero tóquiz, pero pues no se está... ¡No lo puedo creer!